¡Suscríbete al canal! ...a tratar de entender lo que está ocurriendo en términos políticos en nuestro país. Desde el oficialismo, desde la oposición, una de las señales más claras que se han visto en estas últimas horas... ...es cómo el PRO votó en contra de lo que era una posición del oficialismo. La postura de Macri después de esto, apoyando el veto de Millet, después de que su gente de alguna manera votó a favor de este aumento para los jubilados. Bueno, cuestiones que vamos a tratar de desentrañar con uno de los actores políticos más importantes de nuestro país. Está en comunicación con nosotros el senador Luis Juez. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo está usted? Bueno, por acá con mucho frío. No sé cómo estará por allá. Sí, está frío. Está frío. Miren la garganta como la tenemos. Está frío. Aunque hay un poco de sol, pero está frío. Mañana vamos a estar en Río Cuarto. Sí, lo estamos esperando. ¿Quiere recordar el horario? Mañana, creo que 10 de la mañana, vamos a estar en Río Cuarto. Tenemos una actividad durante toda la mañana. La idea es que juntarnos con todos los departamentos del sur de la provincia de Córdoba, charlar, evaluar, conversar y prepararnos, aprovechando que este es un año que no es un año electoral, para organizarnos para lo que va a venir, que es claramente siempre una agenda compleja y delicada. Seguramente las personas, los dirigentes que forman parte de su armado, tendrán muchas preguntas para hacerle a usted, que son algunas de las que compartimos nosotros. La primera es, ¿qué hay en el horizonte? Usted claramente se ha posicionado en un lugar, en algunos términos, cercano al presidente de la Nación, Javier Milei, en algunos momentos se lo cita como uno de los referentes en la provincia de Córdoba, en momentos complicados, donde, según nuestro punto de vista, Javier Milei encuentra en su tejido más cercano, más fuentes de oposición que quizá en la propia oposición. ¿Cuál es su mirada sobre esto, Luis? Nosotros no especulamos, yo no soy un especulador. Yo tengo una relación con el presidente, pero esa relación no me va a hacer a mí cambiar de ninguna manera lo que creo que está bien y lo que está mal. No lo sé hacer, no lo he hecho en mi vida, tengo una excelente relación, hablo, converso, intercambiamos opiniones, nos juntamos, pero eso no significa que yo tenga que entregarle el alma al diablo, no lo he hecho nunca. Y ayer así votamos, con esta idea, con este concepto, se puede discutir mil cosas. Uno puede tomar una postura, lo que pasa es que hay mucha ignorancia suelta. Nadie se preocupó por ver qué votamos y qué no votamos, qué aprobamos y qué rechazamos. Hablan. Total, están los que les gusta tirar piedra y los que les gusta chupar las medias. Y nosotros no estamos en ninguna de las dos posiciones. Votamos a favor del tema jubilatorio y cómo no lo vamos a hacer si hay un sector en la Argentina que la está pasando horrible son los jubilados. Pero también lo hicimos con prudencia para evitar que el presupuesto se desfinancie. Y esto lo hablamos con el gobierno. Votamos en contra del artículo 2, el 4 y el 10, que es lo que le preocupaba al gobierno y que nosotros veíamos como también... Pero no dejamos de señalar que este sector, este segmento de los jubilados... Después podemos discutir mil cosas. A cómo llegó hoy el sistema previsional en la Argentina a estar destrozado producto del populismo berreta de partidos de múltiples dirigentes políticos. Te diría que casi todas las ideologías. Pero lo que no podemos ignorar es que ese sector hoy la está pasando muy mal. Así que nadie nos puede señalar con el dedo. Lo que pasa es que es más fácil tomar una postura u otra que ponerse a ver claramente cuál fue la postura nuestra, que fue la más racional, la más inteligente, la más prudente. Inclusive si ustedes miran el abanico de los senadores que votaron como nosotros, la más plural. Este no es un problema ideológico, es un problema de entender el momento que se vive. Sí, sí. De hecho, uno de los senadores que viene justamente de su armado político fue la que votó en contra de esto. Luis, una pregunta más política. Después me gustaría que debatísemos la agenda del interior, la agenda federal que tenemos. Pero digo, por una parte lo tenemos a usted como representante de lo que era, si es que existe todavía desde Córdoba, juntos por el cambio, con un radicalismo que claramente está viviendo un momento de crisis en la provincia de Córdoba. Lo que está pasando en términos que recién describíamos con el gobierno nacional, que tiene enormes problemas para una gestión política dentro del gabinete, con el Congreso de la Nación. ¿Cómo ve este momento del país, Luis? Complejo, difícil, difícil, difícil. Y como si esto fuera poco, por ahí aparecen internas peleas, discusiones. Un gobierno que no tiene músculo parlamentario, no puede ser que esta semana aparezcan discusiones y debates y peleas de un nivel de mezquindad monstruoso en ambas cámaras es inexplicable, absolutamente inexplicable. Por eso, cuando uno mira a distancia con prudencia, con razonamiento, pero también con conocimiento, se va a dar cuenta que lo nuestro es verdaderamente un aporte. Yo pretendo ayudarlo al presidente para que le vaya bien, porque si al presidente le va mal, lo que viene es lo peor del peronismo. Que está agazapado, que está mudo, que no dice nada, que ha encontrado nuevos interlocutores para expresarlo. Ahora, si le va mal a mi ley y si este gobierno fracasa, lo que viene no es la versión más inteligente junto por el cambio, porque la pulverizaron los dirigentes. Acuérdense lo que nos pasó a nosotros hace casi un año atrás. La pelea histérica terminó llevando a que junto por el cambio casi desapareciera hasta como una franquicia política. Con lo cual, lo nuestro es un acompañamiento inteligente y racional en un momento, inclusive hasta me atrevería a decir que muchos integrantes de la libertad avanza no la tienen. Sí, 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 nos ponemos de acuerdo rápido con eso. Pero usted que es una persona tan pragmática, que tiene diálogo directo con el presidente de la nación, ¿qué consejos le da? Mirá, esto está mal, tenés que construir acá. ¿Qué le dice casi al oído a mi ley? Prudencia, paciencia. Siempre le digo, Javier, tenés paciencia. Tenés paciencia, gobernar es difícil. Es complicado, hay que construir consenso. Y los consensos no los podés ir construyendo según las leyes. No podés, hoy estoy con a este, mañana estoy con aquel, conforme porque el día de mañana terminé estando con nadie. Se pierde la confianza. La confianza hay que construirla. La confianza es como una película que se va rodando. Se construyen cientos de actos y se pierden uno solo. Pero tenés que tener confianza. Entonces, si usted mira la realidad, ayer nosotros votamos conforme a lo que veníamos charlando con el Departamento Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. ¿Dónde tenían preocupaciones? En este artículo 2, en este artículo 4 y en este artículo 10. Bueno, claramente. Ahora, también dijimos, señores, no nos pueden pedir. Nosotros somos senadores de la nación. Toda la vida hemos hablado de nuestro jubilado y lo hemos defendido a muerte. A muerte, bien, mal, como se pueda. Pero siempre hemos hablado de nuestro jubilado, porque alguna vez nos va a tocar jubilarnos. Entonces, sabemos lo que significa estar en ese lugar donde casi, 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 casi te condenan a la indigencia. Pero bueno, es más fácil salir y ser un obsecuente. Yo anoche le escribí al presidente, le escribí esta mañana a los dirigentes. Tengo una muy buena relación. Aparte, yo no soy de los que toman decisiones. Te voy a contar siempre lo que vamos a hacer. Nunca me va a escuchar con un cuchillo abajo del poncho. Dije, va a pasar esto. Si ustedes hacen esto, va a pasar esto. Y no lo digo porque yo divino el futuro. Lo digo porque tengo experiencia. Y cuando vos tenés un tipo que te quiere ayudar, que no te pide nada, porque ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿usted qué le pide al presidente? Nada. ¿Le ha pedido funcionarios en el gobierno nacional? No, no quiero nada. ¿Le ha pedido que lo banque para la elección del 2027? Por supuesto que no. Ya veremos lo que va a pasar en el 2027. Nada. Entonces, créeme que si te quiero ayudar, es con la mejor buena intención, sin ninguna especulación. No te estoy pidiendo absolutamente nada. Pero también hay que dejarse ayudar muchas veces. Pero, senador, eso justamente quiero preguntarle. Usted dice, le he dicho al presidente que tiene que tener paciencia. Da la sensación de que con esto solo no alcanza. Hace falta también coherencia, por un lado. Y por el otro pregunto, ¿es Milay alguien de escuchar realmente las sugerencias que le hacen? Da la sensación que no. Conmigo ha sido muy respetuoso. Y aparte ha sido muy claro. Ustedes me habrán escuchado cada vez que lo he podido decir. Yo le he dicho, mirá Javier, cuando yo te vote a favor de algo que a vos te resulta importantísimo, no me ponga en la banda de los ECA nunca. Yo no soy un chupamedia de nadie. Y cuando te vote en contra, no soy una rata inmunda. Soy un tipo que no lograste convencerlo. En ese marco, esta es mi colaboración, mi acompañamiento, mi apoyo. Y lo hago pensando en el futuro, convencido de que si Milay es presidente es porque la política fracasó. Lo digo con claridad y se lo digo a él. Para que ese hombre esté sentado en el sillón de Rivadavia, los que nos creemos que somos unos genios, unos expertos, hace 40 años venimos cometiendo un error atrás de otro. No hay un solo indicador mejor de los últimos 40 años. Y eso es de quién hay culpa. Entonces, me parece que es la forma de hacer las cosas. Me parece que es la forma de colaborar. Y le hablo con franqueza y me contesta con franqueza. Y le digo con sinceridad, digo, mirá, de nosotros esto no me pida que lo acompañe al hijo. No me parece. Es una mala propuesta. Te vas a clavar. Y nos vas a clavar a los argentinos por 25 años. Pero yo no. No, no está bien. Es un operador judicial. No un magistrado con pergamino. No un tipo que garantice independencia. Tené cuidado con tal cosa. Le dije la vez pasada. Si ustedes quieren proponer a este senador para presidir la Comisión de Inteligencia, van a tener problemas. Porque a este tipo no lo va a votar el kirchnerismo. No quieren votar el nuestro. Van a cometer un error. Van a terminar haciendo que el kirchnerismo termine eligiéndolo de Lustó. ¿Quién es el presidente de la Comisión? ¿Le gustó? Yo te cuento lo que creo que va a pasar. Después pasa. La culpa no puede ser mía. Le propongo el debate respecto de las cuestiones que tienen que ver con las provincias, con el interior. Usted sabe que más allá de los gobernadores que están al frente de cada provincia, hay reclamos que incluso atraviesan a los gobernadores que son de Juntos por el Cambio y del PRO. Respecto del desfinanciamiento que está ocurriendo con las provincias. Respecto de las caídas en las coparticipaciones que ponen en riesgo. Actividades esenciales en la provincia. ¿Cómo lo discute usted de esto? ¿Qué mirada tiene de lo que está ocurriendo? ¿Hay mucha preocupación por las economías regionales? El gobernador de Córdoba estuvo reunido el martes con la jefa de gabinete y con algunos ministros. Por supuesto que él lo quiere contar porque pareciera que eso lo pone en un lugar de debilidad. Si Lardora fuera inteligente, si fuera inteligente, yo siempre le digo, ayuda a la Córdoba. Mi provincia está complicada económicamente, ha tomado deuda. El compromiso de la deuda de la provincia de Córdoba es sideral. Es monstruoso. El 98% de la deuda en Córdoba es en dólares. Y fue tomada alguna allá hace... Cuando, mirá, cuando se tomó la deuda para hacer la usina de Pilar el dólar estaba a 23 pesos. Mirá lo que estoy hablando. Desde ese momento venimos tomando deuda en dólares en Córdoba. Los vencimientos son muy grandes. Yo siempre le digo al presidente, presidente, yo no tengo relación con el gobernador. Soy un senador sin gobernador. Porque el gobernador nos ignora, no nos presta atención, ni siquiera inteligente para llamarnos, decir no eche de mí en una mano o tal cosa. Conmigo no hay forma de que no se den cuenta que soy cordobés y que es el principal interés que tengo de defender esta provincia. Pero independientemente de eso, ¿qué pasa? Yo si fuera el gobernador, ya no tendría una conducta de austeridad. En vez de tener 25 ministros y 7 funcionarios con rango de ministro, achicaría el Estado, reduciría, y después me sentaría a decirle, mira, hice todo esto, necesito esto para financiar esto, para pagar esto. Pero bueno, es muy difícil cuando la política no quiere tener gestos de austeridad. O sea, es muy complicado. Y se viene el momento de austeridad, sea con Milay o sea con quien sea, ya no hay más una moneda. Entonces, si la política no tiene austeridad para manejarse, va a ser muy difícil los tiempos que se avecinan en la Argentina. Pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Más allá de la austeridad, el gobernador dice, yo estoy siendo austero, muchas de las cosas que me están pidiendo ya la hice antes. Pero saquémoslo si quiere el nombre propio. Pero eso es mentira. Bueno. Eso es mentira. Pero la verdad es que... El gasto público en Córdoba para cuestiones obscenas, innecesarias, superfluas, son escandalosos. Está bien. Pero usted claramente sabe, porque usted lo sabe, de que hay un desfinanciamiento de la Nación hacia las provincias con los fondos coparticipables, de que se está poniendo en riesgo. Después discutamos si cada provincia hizo o no el ajuste que requiere en estos tiempos, que realmente lo requieren como lo estamos haciendo todos los argentinos. Y me permito dudar de que lo haga de manera completa el Gobierno Nacional, por ejemplo, con lo que está pasando con los fondos para los que conocemos como la SIDE. Pero bueno, en este marco, en este debate, digo, tiene que haber una representación desde las provincias, hay un reclamo claro lo que pasa con los subsidios al transporte, ha quedado el interior sin ningún subsidio para la gente que viaja, que se sube al colectivo. Digo, ¿cómo encarna eso? Por ejemplo, usted, que es un senador que tiene representación, que tiene historia, que tiene tradición, porque lo que estuvimos discutiendo hasta el momento es más o menos lo que se instala siempre en el día a día allá en Buenos Aires. Pero digo, hay un reclamo desde el interior que es necesario canalizar y que el presidente tiene que escuchar, porque en definitiva es un presidente del país aunque no venga a las provincias, aunque no hable con los referentes de las provincias aquí en el interior. Digo, eso lo tiene que saber el presidente. ¿Quién es el secretario de Transporte de la Nación? Molleta, un cordobés. No, no, es un cordobés. Fue el anterior secretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Sí, claramente. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Se cayó el techo? Estamos en total acuerdo con usted. Digamos, puede ser un traidor a la cuestión, pero hablemos de mi ley. Usted está bien, nos propone un debate de este lado. No, 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 ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Bueno, representaba al anterior gobierno provincial. En diciembre, en diciembre del año pasado cuando asumía el gobierno de Javier Mille y el gobierno de Córdoba ponía al secretario de Transporte, al presidente del Banco Nación, al titular de la ANSES, Jordano, el responsable de la obra pública, está testa, atrás de todas estas cosas. No nos tomes del pelo. No se les entiendan del tema. Las cuatro o cinco estructuras más importantes de toma de decisiones del gobierno nacional tienen funcionarios de los últimos 25 años del gobierno del PJ en Córdoba, del gobierno nacional. Entonces, ¿cómo es el tema? Pero, senador, perdón. ¿Cómo es el tema? Explícamelo. Pero entiendo que estos funcionarios no están tomando estas decisiones de cortar el aporte de subsidios para el interior porque a ellos se les ocurre. Debe ser seguramente un mandato del presidente Javier Milley. Pero te pregunto cómo es el tema. Si vos acordaste con el gobierno nacional que el secretario de transporte iba a ser tu secretario de transporte provincial, ¿cómo es el tema? Explícamelo. Total, de los cordobeses, ¿cómo permitiste que tu secretario de transporte que estuvo acompañándote a parte de que ha reto durante los últimos cuatro años y antes, algunos años más? Esto es parte de un plan, muchachos. Entonces, no simulemos ingenuidad. No, no. Entonces, los subsidios. No podemos poner de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo te para? ¿Cómo te para los subsidios? Te lo digo porque yo tengo una pelea histórica con Néstor Kirchner por el tema de los subsidios de transporte. Cuando el boleto en Córdoba valía 0,80 centavos de peso. Entonces, 0,20 centavos de peso. Entonces, es toda una cuestión donde, ahí donde la política tiene que funcionar de otra manera. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que terminar con las cajas, los negocios y un montón de cosas donde terminan privilegiando cosas por encima de los intereses de los cordobeses. En definitiva. Entonces, ahí donde este gobierno del perónimo de 25 años no le ha encontrado la vuelta al tema. Pero yo te planteo cómo haría yo si fuera gobernador teniendo al secretario de transporte que antes fue funcionario mío es mucho más fácil porque es fácil poder explicar las cosas. Podemos suscribir eso, Luis, pero el que gobierna es que no hay ni ley y la verdad que ha sido votado de manera masiva por Córdoba, por Mendoza y rara vez en la historia reciente las provincias y las economías provinciales y el sector productivo ha sido tan golpeado y está tan golpeado como en estos días y sé que no le estoy contando una novedad porque usted lo debe saber de primera mano por su trabajo político. Eso no podemos desconocer. ¿Por qué no se entera el presidente? No lo sabemos. ¿Quién es el presidente del Banco de Nación? Bueno, pero usted pareciera ser que no lo quiere involucrar en ninguna decisión al presidente de Nación. No, no. Te quiero hablar con franqueza para que aprovechemos esta charla. El presidente del Banco de Nación es el expresidente del Bancor. Entonces yo digo, si yo tengo los 5 o 6 funcionarios más importantes del gobierno nacional, todos han sido funcionarios míos, ¿cómo no voy a poder coordinar con el gobierno nacional un acompañamiento al sector productivo, al transporte, al financiamiento de mi provincia, a la caja de jubilaciones? No, no, pero... Algo estoy haciendo muy mal. Pero, senador, discúlpeme, aquí estamos hablando de sectores golpeados, de economías regionales golpeadas, de empresas que están cerrando su puerta o despidiendo gente. Sí, no estoy diciendo que no. Perdón. No estoy diciendo que no. No estamos hablando solamente de Córdoba. Te estoy diciendo cómo utilizaría yo los recursos humanos que puse en diciembre en un gobierno para plantearle los problemas que tiene Córdoba y cómo llegaría de una manera para resolver los problemas de Córdoba. Y no lo están haciendo porque no hay un plan, porque no hay un trabajo, porque no hay una coordinación. Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Por supuesto que hay una culpa concurrente entre el gobierno nacional y la provincia. Pero las cosas las tenemos que plantear como son. Está bien. Perdón. Usted dice no hay un plan. Yo creo que un plan hay. Y lo tiene mi ley. Y es terminar ajustando, ajustando, ajustando. Bueno, no vamos a hablar de lo que está ocurriendo realmente. Mire, ventas de supermercados cayeron 7,3% en el mes de junio. Cayó el consumo de combustible. Cayó 13% el turismo en la Argentina. Y así vemos que día a día es caída, 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 caída. Entonces creo que un plan hay. Y es de mi ley. Y es ajustar, ajustar, ajustar. Y me da la sensación, yo le pregunto, yo le pregunto, cuando usted camina por la calle de la Argentina. El problema de la Argentina son estos ocho meses, o sea, nosotros estamos como estamos en la Argentina por estos ocho meses, en serio, que estamos por concluir con esa conjetura, que los problemas de la Argentina son por los ocho meses del gobierno de mi ley, o por estos 40 años donde hemos venido cometiendo una error tras otro y destrozando la economía. Estamos de acuerdo en eso, pero ¿sabe una cosa? Entonces si no partimos de eso, vamos a entrar en una mirada muy sesgada, muy partidista, muy oportunista, muy de corto plazo. Está bien, pero senador, hay mucha gente... Y no quiero entrar en eso, porque eso es producto del fracaso. Chicos, no me quiero pelear con ustedes, pero si mi ley es producto de haber fracasado en todo este tipo de política. Nadie va a desconocer que las culpas de lo que ocurre hoy no las tiene solamente Javier Milei. Lo que sí, tenemos serias dudas y mucha preocupación por estas medidas que no parecen contener un plan productivo que le permita ver un horizonte a los sectores del interior. Comparto con usted la idea. Me gusta discutir esto con usted. Él tiene una mirada, él cree que primero hay que acomodar la macroeconomía y algunas variables que tienen que ver con la macroeconomía para poder entrar en la microeconomía y yo creo, y se lo he dicho mil veces, que se puede ir simultáneamente de las dos manos. Mientras acomodar las variables macroeconómicas, mientras evitar la emisión, mientras achica el déficit del Estado, mientras estabiliza las cuentas, mientras baja el riesgo para ahí, puede ir generando mecanismos que generen un impacto fuerte en la actividad productiva. Bueno, él tiene otra mirada, él cree que primero hay que acomodar el tema de la macroeconomía y ahí puedo disentir y puedo acompañar la idea que tienen ustedes. Puedo acompañarla porque creo que nosotros podemos hacer dos cosas porque no hay tiempo, porque mientras acomodamos la macroeconomía, la angustia, esta nota arrancó preguntándome por qué votamos por los jubilados y arrancó por esto porque mientras acomoda la macroeconomía, este tipo que gana 300 mil pesos no puede comprar un diurético. muchachos, no soy un imbécil, estamos intentando acompañar al gobierno desde otro lugar, desde la racionalidad absoluta, desde la empatía con el que menos tiene. Entonces, comparto el argumento con ustedes. Ahora, digo, también me parece porque lo veo, veo los mismos tipos que quebraron, fundieron, destruyeron el Estado de lo moral, lo ético, lo económico y lo social como si no tuvieran nada que reprocharse. Entonces, digo, me parece que ahí estamos jodidos. Cuando pasa esta cosa, claramente pareciera que no hemos aprendido nada y que el aprendizaje ha sido en vano. Ahora, pregunto, senador, ¿hasta qué punto se lo va a acompañar a mi ley teniendo en cuenta lo que está pasando realmente o están atravesando muchos sectores del país? Con jóvenes que se van a dormir sin comer, con un nivel de pobreza que aumenta cada vez más, cuando al propio asalariado le cuesta cada vez más alcanzar el valor de la canasta básica total que son 900 mil pesos, ¿cuál es el límite? Para decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, pero no podemos seguir acompañando este ajuste y esto que de alguna manera está perjudicando a millones y millones de argentinos. Es la gran discusión que yo tengo, no lo conozco. ¿Cómo será de malo lo otro que la gente prefiere aferrarse a la motosierra, ¿no? ¿Cómo será el pánico que genera la corrupción, el clientelismo y el populismo que la gente prefiere aferrarse a esto que genera claramente una incertidumbre monstruosa y que comparto los argumentos de ustedes? Se lo decía ayer a los senadores alquilerista. Muchachos, este tipo todavía sigue teniendo números monstruosos. ¿Será porque lo de ustedes ha sido tan malo, tan horrible, tan mentiroso, tan tramposo, que hace que todavía este hombre mantenga una cuota de esperanza cuando la esperanza pareciera que fuera nada más que la ajuste? Esa es una gran reflexión que la política deberíamos hacer. Me quiero poner a pensar cómo construimos algo distinto, cómo somos capaces a partir de ahí empezar a pensar en algo distinto, porque claramente la gente la única cuota de esperanza que tiene es la posibilidad de salir que semejante ajuste en algún momento termine y le permite dando algún nivel de oxígeno, reduciendo un montón de situaciones que antes teníamos, cambiando, achicando el tema de quiénes son los que tenemos en la obra social, la salida, vendiendo un poquito de ahorro, tratando de sobrevivir como hace la clase media, porque hay pánico, porque la gente probó con lo otro, la verdad que ahí tenemos una coincidencia, pero bueno, claramente habrá que laburar para que esto suceda. Le queremos agradecer su tiempo, además, lo decimos, no tenemos tantas oportunidades de hablar con referentes nacionales que están cerca del presidente, por eso agradecemos esta posibilidad que tenemos de hacer escuchar yo le agradezco a ustedes, yo le agradezco a ustedes, primero, no me van a correr por la izquierda, créanme, a la izquierda mía está el guardaray, quiero hacer una profunda autocrítica, tengo 60 años, intenté tres veces, tres veces ser candidato a gobernador y corro, no pude, una me robaron, la otra la perdimos muy bien con de la sota, y la otra estuvimos muy cerca, entiendo que si no usamos la cabeza, no construimos, no reconstruimos, no, fíjate vos cómo arrancó esta nota, fíjate vos cómo será que haber votado como votamos nuestro primer repudio vino inclusive hasta de nuestro propio dirigente político del espacio del frente pro porque no entienden cómo votamos y porque no leyeron, porque no se interiorizaron, porque no averiguaron, porque no preguntaron, entonces es más fácil adoptar posturas extremas, entonces te quiero decir, ojalá, ojalá podamos salir, no creo que sea con la misma herramienta que la Argentina la puso de rodillas en los últimos 40 años, en eso vamos a estar laburando, por eso mañana vamos a estar en Río Cuarto y por eso me parece maravilloso tener esta oportunidad para hablar con usted. Ha sido un placer Luis, que tenga buen viernes y buen viaje mañana. Buen fin de semana, que le vaya muy bien. Gracias. Luis Juez, evidentemente esto forma parte de las tensiones que están conformando el espacio oficialista, Luis Juez tiene charlas periódicas con el presidente de la Nación, es uno de los invitados a las charlas con él y nosotros como representantes del periodismo, del interior, que está reclamando, aún votándole a mi ley, porque le votaron a mi ley porque lo van a seguir votando, porque tienen todo el derecho, porque como escribió Borges, no nos unirá el amor, sino el espanto a muchos por lo de antes, pero tenemos que hacer escuchar nuestra voz, porque estas discusiones, lo decimos siempre Jorge, nos están dando, nos están dando, por eso Juez utilizó una palabra que es angustia y en ese marco nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e indagar y preguntar por estas cuestiones que parecen ajenas a la agenda nacional. Y es bueno haber tenido la oportunidad de hablar con el senador Luis Juez en este caso, porque no siempre en el interior tenemos la posibilidad de hacerlo, con aquellos que están en el Congreso de la Nación representando al pueblo, pero se acuerdan del pueblo cuando requieren el voto, pero cuando llegan allá arriba lo único que hacen es tratar de acomodarse lo más cerca posible del presidente. Eso le transmitimos. Señor. Gracias, ha sido un placer, Jorge. Buen fin de semana. Le había traído la música, me pidió, pero para otro momento. Lo dejamos para el lunes, si le parece. Perfecto, gracias. Adiós. Un placer. Pausa, ya volvemos. No when to walk away.